Y vamos a hablar ahora, señoras y señores, del Mayo Teatral. Y claro, si hablamos del Mayo Teatral, hay gente que está de fiesta. Porque, a ver, el teatro es el amor de sus vidas. Y creo que en estos cuatro casos que tengo acá, la cuestión pasa por ahí. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo listo? Cuéntenme un poco cómo están las actividades. Porque cada uno, bueno, representa a distintos sectores. Pero todos confluyen en el Mayo Teatral. No sé, ¿querés empezar, Pep? ¿Cómo no? Nosotros venimos con Daniel y con Carlos específicamente porque hacemos un restreno de una obra que hicimos hace 29 años. Y ahora estamos más duritos, señora. Más duritos. Sí, más duritos. Más dúctiles en otras cosas. Y reestrenamos el cepillo de dientes. Y con motivo de los 30 años de la facultad, la Comedia Universitaria nos convoca para reestrenarla y con el equipo original, digamos. Estamos todos a pleno y con una situación que primero nos emociona muchísimo y después nos pone en una condición de que estamos en la edad justa para ser los personajes que habíamos hecho en aquella vez. Entonces con un re desafío de ponerla en situación, de ver cómo la hacíamos y qué nuevas cosas nos demanda ahora. ¿Daniela? Sí. Sobre todo lo que más nos está pasando ahora en este periodo de ensayos es descubrir eso, ¿no? Es descubrir cómo hace 30 años éramos muy jóvenes. No vamos a permitir que saquen cuentas. No, no, de ninguna manera. Ella siempre fue mucho mayor que yo igual. Éramos muy jóvenes y pienso un poco más inconscientes para llevar adelante a estos personajes y ahora los dos estamos entendiendo la obra desde otro lugar. Por lo menos esa es nuestra percepción, ¿no? Entenderla de otro modo, disfrutarla. Disfrutar también la convocatoria por el festejo de los 30 años de la facultad que además es una alegría para nosotros que hemos sido con Pepo de la primera promoción. Perdón, quiero ver esa foto, ¿qué tiene que ver con eso? No, esos son frame 8. Ah, es de otra de las obras. Ahí entre el material que trajimos hay un afiche de cepillo de dientes. Uy, qué bueno. En un momento puede aparecer. Ahora vamos a ver si aparece. Quien está hablando es Rubén Maidana, secretario de Extensión de la Facultad de Arte. Ahora sigo hablando con Carlos, ¿eh? Caramba, si tendrá que ver con la facultad. Total. Contame, Rubén, bueno, a ver, ¿cómo se les ocurrió esto de convocar a los tres actores que hace años habían hecho ya esta obra? Sí, en realidad en la facultad hay un interés de todo el año tomarlo como un año de festejo y en ese sentido se pensó en la idea de lo que llamamos obras revisitadas. Pero en realidad la convocatoria no partió de la facultad, sino un poco a través de Claudia Castro, que está en el área de cultura de la UNICEN, de la cual dependen los elencos estables, entre ellos la comedia, y obviamente hablando con Carlos era obvio que algo había que pensar y armar. Nosotros desde la facultad, además de acompañar el Mayo y en esta charla, les quería contar que estamos trayendo muestras fotográficas. Hay una que se llama Arte en Foco, que la llevamos a Casa de la Cultura, que refleja los estrenos de nuestros alumnos. Los directores Nobeles, primera función, se sacan fotografías y después se hace una muestra. Estuvo en la Facu hasta el lunes y lo llevamos a Casa de la Cultura. Y ahora estamos trayendo de Buenos Aires, que esas son las fotos que veías en blanco y negro, una muestra sobre Fray Mocho. Fray Mocho fue como el grupo emblemático del teatro independiente en la Argentina. En la década del 50 generaron como un cambio total, tanto en la producción como en la circulación, y el pensar el teatrero como un laburante, la formación, la reflexión, el entrenamiento. Y entre varias acciones que desarrollaban estaban las giras. Ellos estuvieron acá en el 54, en Tandil, y en la zona. ¿A dónde actuaron? Me parece que si no eran en el teatrillo, casi seguro. De hecho, para esta inauguración, que va a ser el sábado a las 20 horas, yo, bueno, lo convoqué a Víctor Laplaz, que sé que va a estar acá en la ciudad por funciones, porque Víctor los vio a los Fray Mocho, acá en Tandil, el Colo Lester los vio. Y entonces estamos tratando de ver si podemos juntar gente que los haya visto en vivo en aquella época, junto con, ese es el afiche de la obra, junto con, la muestra está montada a partir de un archivo personal. La persona que le armaba las giras a Fray Mocho, el hijo, tiene todo este material. Y entonces lo presta para que los pongamos hasta el 8 de junio. Y cuenta la leyenda que Víctor decide hacerse actor después de haber visto la obra de Fray Mocho. Entonces también es como que tiene mucho que ver con esa historia. ¿Catalano? Mire, si miramos para atrás todo lo que ha pasado, primero la escuela, luego la facultad de arte. Sí, de verdad que sí. La única diferencia es que para mí no pasó el tiempo. No, siempre está igual. Está siempre igual. Es cierto. O sea, yo tenía la edad de ellos cuando los dirigí en esa obra, hace 30 años. ¿Qué cambió en ellos y qué cambió en vos? Hablemos de esta obra particularmente. Yo creo que nada. Mirá vos, yo siento como que regresamos a un momento en el que fuimos muy felices y estamos viviendo esa felicidad completamente sin inconveniente alguno. No estábamos preocupados. Es decir, así como lo disfrutamos cuando lo hicimos, la primera vez lo estamos haciendo ahora. Qué lindo. Sí, bueno, para mí es un momento inolvidable. Realmente, no sé, siento como que nunca nos separamos. Es como que siempre hemos estado juntos. Rubén, ¿cuándo y dónde la obra? La obra es en el Teatro de la Confraternidad, el domingo, 21 horas. A las 21 horas. El valor de la entrada no lo sé. No, es entrada libre y gratuita. Y queremos decir que desde una hora antes... Una hora antes. ...va a estar abierta la boletería para que retiren entradas. Porque como es entrada libre, suponemos que el público nos va a acompañar. Es un número limitado. Es una sala, la confraternidad, pero limitado en cuanto a localidades. Así que una hora antes. ¿A qué hora es? A las 21. A las 21. Una sugerencia a las 15. Vaya con el mate a hacer cola. Exactamente. Y después nos dejaremos tocar en vivo. Digo, a la tarde, cuando terminan, salen, se abrazan en el foyer, foto, esto, lo otro. A mí sería algo que me gusta que me toquen, así que no. Está perfecto, está buenísimo. Gracias a los cuatro. Una sola cosita, es el cumpleaños de Irina, del papá de Irina. Acá lo tengo, sí. Perfecto. ¿Quieren cantarle a los cuatro el feliz cumpleaños de Irina? Yo la cumpla, yo la cumpla. La feliz, papá de Irina. Luis Taraborelli. Luis. Luis. Luis Taraborelli está cumpliendo años, así que Luis, nosotros, Irina, que la tenemos aquí detrás de cámara. Escondida. Los actores, el director y el responsable, en este caso, ahí de la Facultad de Arte en cuanto a la extensión. Todos te mandan un muy feliz, te mandamos un muy feliz cumpleaños. Irina dijo, yo no entro a la nota, pero... Irina dijo, yo no entro a la nota, sacrifico mi lugar, pero si saludan a papá. Ahí está. Está. Y cumplimos. Cumplimos. ¿Está? Chicos, muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Gracias mucho de la obra y del Mayo Teatral. Muchas gracias, lo estamos haciendo. Bien, señoras y señores.